El consumo excesivo de alcohol puede causar daños a la salud, incluido cáncer en el tracto digestivo, según un nuevo estudio realizado por investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Según los expertos, el riesgo de desarrollar cáncer colorectal a causa del alcohol podría estar relacionado con la acumulación del producto tóxico producto de la metabolización del etanol, concretamente acetaldehído y factores como los ambientales, genéticos y el estrés oxidativo. La evidencia sugiere que el abuso de alcohol está relacionado con los cánceres gastrointestinales, así como daño significativo en el tracto gastrointestinal. Pudiendo provocar enfermedades, como intestino permeable, cambios en el epitelio intestinal, disfunciones inmunes intestinales y alteraciones en el microbioma intestinal. Sin embargo, hasta ahora se desconocen cómo o por qué la metabolización del etanol puede derivar en un producto tóxico que afecta la salud intestinal. El consumo crónico de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para la salud de la población en todo el mundo. El consumo nocivo de alcohol provocó aproximadamente 3 millones de muertes en todo el mundo en 2016. UNO TV, información útil.